Bueno, Avilán, es un gusto tenerte en Café con Dobby. Estamos tomando un buen café aquí en Coffee Bean, en el Hospital Pacífica, aquí en Punta Pacífica. Yo creo que es una buena oportunidad para poder conocer un poquito a ti, pero antes de eso, hay algo que nadie, nadie en este mundo sepa de ti, que se pueda saber. No voy a meterte en problema ahora por mí, ¿no? No, sí, ahí... Hola, Dobby, primero que todo, el gusto es mío de poder estar acá con ustedes, tomando este agradable café. Y sí, hay un tema que nadie sabe y que... Y que hace cinco años mi papá tenía una dificultad, lógico. Yo estaba en Junior de Barranquilla y renuncié del contrato que tenía porque mi papá tenía un tema a lo largo de toda mi vida. Yo he viajado y está en otros países y la fobia de él era no montar aviones. Y eso cuando me entero del tema de la situación de mi papá, que estaba complicada, entonces decido terminar mi contrato con el Junior de Barranquilla y le dije adiós, el tiempo que lo tenga con vida, yo quiero disfrutar al viejo. Y me vine para Panamá, ahí fue donde vine como en San Francisco. Y recuerdo esa noche que yo le digo, venía cansado de chorrera y le dije, no viejo, yo paso mañana a verte. Y no alcancé. No alcancé. No alcancé a ver al viejo, pero bueno, son cosas de Dios. Solamente recibí la llamada de mi hermana donde mi papá se puso muy malo y ya me tocó verlo, fue casi 10 de la mañana en el hospital. Ya casi sin signos vitales, pero bueno. Es una cosa que me la he guardado prácticamente toda mi vida, lo saben solamente mis hijos. Y es una experiencia que al final le pega duro a uno, porque al final es eso, disfrutar la vida, porque tú no sabes en qué momento ya deja de existir. Estamos en una cuerda bien floja, ¿no? Todos, ¿no? Sí. Pero tú viejo, antes de la entrevista me contabas que de alguna manera fue esa persona que tuvo que hacerse responsable por ti para que pudiera jugar afuera cuando tenía una oportunidad a los 15 años, porque empiezas fútbol bien temprano tú, ¿no? Sí, y la vida mía inicia con una complicación, o el golpe más duro que recibo es ya teniendo, lógicamente, uso de mi existencia y perder a mi mamá cuando tenía 6 años. O sea, mi papá de ahí se encarga con 5 hijos, y como él dice, yo soy el único gallo que camina con sus pollitos, y nos llevó, nos guió, nos dio un hogar dentro de tantas dificultades, nos dio una educación, principios, y ese siempre será mi héroe porque nos sacó adelante ante unas situaciones complicadas, adversas, y ese fue el legado que nos dio ese sentido de salir siempre adelante ante cualquier dificultad que te presentes. A ver, Gavilán, nosotros vemos en el fútbol, yo creo que el fútbol de hace 20 años, el fútbol de hoy, tiene una diferencia en los jugadores. Tú vas a los jugadores que antes se mataban por el juego, sudaban, luchaban, no es cierto que hoy no lo hagan, pero tú vas a los jugadores hoy como que mucho con la taquilla, la foto, la... O sea, ¿hay alguna diferencia del jugador de fútbol de hace 20 años atrás, cuando tú empezaste al fútbol, y hoy en día el jugador que está jugando, que quiere más por, no sé, por lo moderno de los celulares, el Instagram, taquillar, o no? Va agarrado de los nuevos tiempos, de la tecnología, porque a mí me tocó también cuando... Era un logro por decir que hablaran de uno en un diario del país, era... para uno era satisfactorio, pero hoy en día todo está más cerca, todo está más a la mano, lógicamente hay más distracción, tenemos el contacto visual de todo lo que vemos por fuera, queremos imitarlo, es parte de lo moderno, pero creo que sí ha habido una diferencia y donde eso ha intervenido también en el juego, porque te desvías más por... porque nos ha pasado y a mí me sucedía, se terminaba el partido de mi equipo, de la selección, y uno de una vez iba a buscar el teléfono para ver... qué hablaron, qué dicen, qué foto montaron, si hice el gol, cuántos elogios tengo, o si me fue mal, cuántas críticas voy a recibir, y yo creo que al final, yo como manejé las dos situaciones, cuando no había la tecnología, ahora que está, yo creo que siempre mantuve un equilibrio, y esa ha sido la clave para mí en este tema de lo moderno. Tienes más de dos décadas en el fútbol, creo que sí, ¿no? Tienes bastante. De alguna manera has pasado por momentos difíciles, ¿no? Seguro, lo has contado, te costó llegar donde estás, no fue que fue que llegaste y estabas ahí, pero ¿cuál ha sido tu experiencia más difícil y cómo lograste de alguna manera superarla? Mira, y me pasó en el 2015, en la Copa Oro del 2015, el partido en Boston contra Honduras, jugábamos ese día a las 3 de la tarde, y lo relaciono con el tema familiar y lo que yo siempre hice, que es el fútbol, porque ahí hubo un pasaje duro en mi vida. En el 2011 nacen los mellizos que tengo, Gabriel e Isabela, y en el 2015 mi esposa estaba nuevamente embarazada, pero era de gemelo, y tuve mellizos y ahora era gemelo. Y yo todas las mañanas, antes de cada partido, yo llamo a mis hijos cuando voy a salir para el camerino o para el estadio para que me den la bendición. Y mi esposa estaba en Costa Rica y le digo, no, para que me den la bendición, y la sentí como bajita, y yo, algo pasa. Yo, dime, ¿qué está pasando? Y me dice, no, no, juega tranquilo y después te cuento. Yo, no, 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 ahora me cuentas ya, yo necesito saber ya, ahora se me va a intranquilizar. Y preciso, ¿no? Que perdí a los bebés, que tal. Y de las 10, yo compartí la habitación con Godoy, y él me vio llorando, y, no, viejo, ¿qué te pasó? ¿Qué me pasó algo en la familia? Y yo no quise entrar como en detalles para tampoco preocuparlo a él. Y íbamos a jugar, éramos los dos volantes de primera línea de la selección, un partido contra Honduras, difícil, Copa de Oro, y ahí fue donde, cuando se da la charla, entramos al calentamiento, tal, que nos reunimos antes de empezar el juego, los 11, que quedamos ahí, después los signos y todo. Yo le digo, muchachos, miren, me sucedió esta mañana, y salgamos y ganemos el partido, por eso, esas dos bendiciones que se me fueron en estos momentos. Y ese día yo soy el que le doy la asistencia a Tejada, y toda esa cosa, entonces, uno de los pasajes más difíciles, en cuanto al fútbol y mi familia, es ahí, pero, el mensaje que me queda es que, adversidad vas a encontrar siempre, y me dio esa fortaleza, y que al final es mi trabajo, o sea, es mi trabajo, mi familia lo entiende, y gracias a Dios encontré, o supe elegir una mujer que, que ha estado conmigo en momentos cruciales, y determinantes en mi carrera. Sabes que muchas veces a los jugadores, como todos los ser humanos, le pasan cosas, como esa historia, y nosotros, las fanaticadas, no nos enteramos, pero el jugador de repente está, hace una cagada en el juego, y le das duro, y no tiene ni siquiera, que de repente no está concentrado, porque tuvo un problema. Y todos tenemos ese tipo de situaciones, de dificultad. Pasa mucho, ¿no? Tú sabes que algo que hablábamos antes, era del tema del bullying, y de las críticas, la vida de un jugador de fútbol, es difícil por eso, porque constantemente, si la haces bien, todo el mundo te felicita, pero donde la haces mal, mucha gente te quiere atacar. ¿Cómo un jugador maneja, o cómo tú manejabas esas críticas, cuando jugabas en la selección? Sé que te dieron, alguna gente te amaba, y alguna gente te hacía unos memes, o te hacían unas críticas. ¿Cómo manejabas eso, y cómo lo hacías también, para que tu familia, de alguna manera, lo pueda tolerar, ¿no? Y mira, que fue duro, la verdad, fue duro, no para mí, porque yo lo supe manejar, duro, al saber que ya mis hijos, tenían conocimiento, saben leer, mis hermanos también, a veces, estaban en ciertos grupos, y se hablaba de la selección, y yo era el objeto de crítica, en ese momento, y se sentían incómodos, y una vez, subí una imagen, cuando le hago el gol, a Estados Unidos, aquí en la eliminatoria, que Valoy había cometido un error, y me lo voy a celebrar con él, para recuperar al capitán, que estamos ahí, vamos a darle, que podemos ganar, y yo subo una imagen, donde me preguntaba, que por qué te esfuerzas tanto, y yo respondía, yo mismo me preguntaba, en la foto, que por ahí la tengo, porque me decían, que no podía, entonces, yo siempre me esforcé, intenté superarme, que no, que está gordo, bueno voy a mejorar el peso, no, que está lento, bueno voy a mejorar, en la parte atlética, para ser más rápido, o sea, pero nunca fui, en ese sentido, de entrar en la controversia, de entrar en disputas, porque al final, es la opinión de cada quien, y yo solo lo respeto, yo siempre mantuve un equilibrio, en mi vida, en mi vida, los elogios, no me la creí, las críticas tampoco, entonces siempre fui equilibrado, y así fue la manera, de poder superarlo, yo siempre dije, al final el fútbol, le da la razón, el que la tiene, en ese momento, que era objetivo de crítica, hoy en día, salgo a la calle, y me dicen, por qué vuelve, por qué no vuelve a la selección, todavía te queda algo, puedes enseñar a los muchachos, y al final el fútbol, termina dándome la razón a mí, porque me esforcé, porque trabajé, porque nunca le paré bola, lo que me decían, si me dolía más, el tema de mi familia, porque hasta inclusive, recuerdo, en la copa de oro, casualmente, en esa, del 2015, en cuarta final, contra Trinidad, yo salgo con un golpe, que me da peneo, y ahí me sacan en camilla, y hacen un meme, donde, la foto de la camilla, la estaban, arrojándola, como en un carro de basura, y mi hija lo vio, y mi esposa me cuenta, cuando ella se larga a llorar, porque mira, se está emburrando a mi papá, y tal, y fue duro, o sea, la dificultad estaba ahí, cuando mi familia, se encontraba con eso, yo trataba de, de aislarlo, de esquivarlo, pero, al acceso de las redes sociales, que todo el mundo la tiene, ellos de una u otra manera, se daban cuenta, y que tú le puedes recomendar, porque mucha gente, que ve este programa, estoy seguro, que habrá futbolistas, que quieren ser profesionales, como tú, y dicen, oye, yo siempre decía, es muy fácil, estar en un sofá, ver un partido de fútbol, y criticar, a mí me ha estado, yo he visto también partidos, en la tribuna, y en la televisión, y todo lo veo fácil, más allá de que sea jugador, ¿qué decía yo siempre? al final, el único que puede cambiar, y revertir eso soy yo, y fortalecí mucho mi cabeza, ¿por qué? porque yo desde muy chiquito, me tocó, una vida difícil, una vida complicada, y entendí, que eso que me critican hoy, es por lo que ven hoy, ven un partido, 90 minutos, que el fútbol es acierto, y desacierto, entonces, nunca estuvieron, cuando yo a los 15 años, a veces me encontraba, con un solo plato de comida, en mi mesa, en mi familia, donde me tocaba, cambiar cuatro botellas, en el chino, para irme al colegio, y estudiar, ellos no estuvieron, en ese momento, entonces, que voy a, si eso, si eso para mí es difícil, que, venga una persona de aquí, a querer, desestabilizarme, cuestionarme, entonces, a esa persona, yo le digo, que sigan su camino, vayan atrás de sus sueños, y que, esto manda todo, y tú también, vienes del barrio, el barrio también tenía, yo diría que, muchas desviaciones, donde podías irte, a otro tipo de vida, y fuiste, suficientemente fuerte, para poder, porque también, luchaste contra el barrio, el barrio, a veces te jala, y te lleva, ¿cómo hiciste eso? Sí, luché contra el barrio, contra difíciles cosas en mi casa, un hogar disfuncional, nos quedamos solo con mi papá, por las situaciones de la vida, donde él trabajaba, en donde prácticamente, ocho horas de nuestra vida, pasábamos solos, a veces íbamos donde mi abuela, y ya mi abuela, también con su edad, o sea, estaba al acceso, y a la mano, desde muchas situaciones, pero yo, desde que conocí, esa redonda número cinco, la pelota, fue la que me sedujo, y yo decía, si Dios me ha puesto este talento, es lo que quiero, es lo que sé hacer, trataré de sacarle provecho, y me empecé a preparar, y esa fue la historia, a los 15 años, cuando llega el empresario, a decirme, tengo una oportunidad para ti, le dije a mi papá, firma el documento, porque yo aquí, no voy a regresar con la mano vacía, y la visión siempre fue esa, salir adelante con mi familia, se burlaron muchísimo de mí, porque yo era, prácticamente, en las categorías menores con Chino, y estaba la NAPROF, el equipo principal, yo era el que llevaba los balones, ah, que ahí va el recogepelotas, ah, que ahí va el que le limpia los zapatos a los jugadores, y era duro, porque te das cuenta, porque te hacen bullying, te molestan, es incómodo, pero tuve un norte siempre, y fui atrás de eso, lo que quería, y gracias a Dios, fueron 20 años. ¿Te apasiona el fútbol? Todo eso no hay duda, pero hay algo que estás preparando para después de la vida del fútbol, o sea, tú tienes mucho más por delante, que... Sí, empiezo una nueva vida, yo este tiempo, después del mundial, me he mentalizado que, ese momento de dejar ya esto, que hice durante toda mi vida, va a terminar, entonces me he estado preparando, para que ese impacto no sea, no sea tan repentino, y tan duro, tenemos una academia ya de 16 años, que es vagoso, que la tenemos con Juan Ramón, con Miguel Olivares, con Eladio Mitre, y Felipe Baloy, donde han sido 16 años, de un arduo trabajo, y donde tenemos también la visión, de poder ayudar a esos niños, a través del contacto que tenemos, volvernos empresarios, vamos a estudiar también, para ser entrenador, queremos continuar la línea, de lo que hicimos durante mucho tiempo. Están con un módulo en Argentina, ¿no? Sí, Igualoy está con el módulo de Adfa, que es una carrera, prácticamente de 3 años, donde obtienes la licencia C, que es para categoría menores, y escuela de formación, la B y la A, la que te permite, poder dirigir a nivel profesional. Qué bien, y algo que has hablado mucho de tu familia, ¿cómo haces para transmitir esos valores, a tus hijos? Porque tú vienes a un barrio, donde tuviste que salir de ahí, y luchar, y tuviste una vida difícil, y lograste conseguir lo que te propusiste, tengas tu norte. ¿Cómo haces para transmitirle a tus hijos esos valores, todo eso que tú tienes, que llevas adentro, que te ayudó a ser exitoso? Y tengo ese terreno ganado, por lo que se me presentó en la vida, entonces ya tengo algo vivido, ya tengo un recorrido, para poder a ellos hablarles, pero hoy en día, en la nueva sociedad, no va todo, no solo en palabras, antes a nosotros nos decían, mira, no hagas esto, porque te va a pasar esto, y uno captaba, hoy en día, yo no puedo decir, no te tomes eso, y me ven a mí tomando, entonces, tienes que hablar más con el ejemplo, al final te conviertes en ejemplo para ellos, y van a seguir mucho más lo que ven, porque hoy en día, todo es lo que vemos, a lo que escuchamos, es el sentido que menos, que más importante y menos le prestamos atención, es escuchar, y ese es el problema en la sociedad, que no sabemos escuchar, que creemos que sabemos todo, e inculcarle a mis hijos esos principios, valores, de lo que viví, es como una situación, que yo siempre, me molesta, y más que todo con mis niños, cuando salimos a la calle a comer, le exijo, que no me dejen nada en el plato de comida, porque en mi vida, en mis inicios, era difícil, era difícil, primero, tener dos platos de comida al día, para allá era difícil, era un lujo, exacto, y segundo, ver que hay muchas personas en el mundo, queriendo que sea un bocado de comida, y ellos, ahora que tenemos la oportunidad, de salir y comer bien, que me la dejen, eso si yo no, no lo paso, ahí literalmente, voy cortando eso, y ellos saben que cuando nos sentamos a comer, es a comerse todo lo que se les da, que sirven en el plato de comida, que impresionante, la verdad que, si, uno a veces no valora esas cosas, no valora esas cosas, mira, te voy a hacer un par de, te voy a hacer un par de palabras, cortas, rápidas, y tu nos dices que, que se te viene a la mente, cuando te mencionas esa palabra, te parece, si, el balón, mi seducción, mi seducción, un ídolo, mi papá, su papá, un mentor, Chino Morales, la familia, el equipo más grande y más fuerte del mundo, el barrio, mis inicios, tu equipo, la familia, la cele, la camisa que siempre soñé ponerme, Rusia, el logro más grande que obtuve en el fútbol, tu legado, la felicidad, que hice sentir a mis hijos cuando me ven jugar, siempre que me vieron un campo de juego, y un mensaje, ir a través de sus sueños, ir a través de sus sueños, Gavilán, hablábamos un poquito de la educación, y yo creo que la gente que está en el deporte, que está jugando fútbol, o cualquier atleta de alto rendimiento, de alguna manera tiene que poder también estudiar, ¿cómo hace un atleta para poder aquí en Panamá estudiar y a la vez poder desarrollarse en el deporte de la manera tan profesional como lo han llegado a hacer ustedes? Porque en otros países te dan módulos, ¿cómo lo hacen aquí en Panamá? Y ahora con el tema de AFUTPA, que es la agremiación de jugadores, se está buscando convenios colectivos, y también se ha hablado con ciertas universidades, en temas técnicos, donde el jugador también pueda tener la facilidad, primero por el tema de que nuestro fútbol aún no está a un nivel de salario, y infraestructura cómoda para que el jugador pueda vivir de esto, entonces AFUTPA está buscando a través de los contactos que tienen, y regularizando nuestro fútbol y nuestro deporte, y haciéndole entender al directivo que también va de la mano una cosa con la otra, de que el jugador también entienda que si no estudias es muy difícil sentarte con un directivo, poder leer un contrato y poder firmarlo, entonces el estudio te va a evitar a que tengas algún cierto tipo de problemas, hay muchas carreras técnicas que se están tratando de dar para que el jugador tenga esa facilidad, estamos peleando también por los derechos y deberes de nuestro fútbol, ¿por qué afuera es distinto? Porque te voy a poner un ejemplo, River Plate, tú que vas muy pequeño, te trabaja la formación y la educación, porque dentro de la infraestructura que tienen, tienen academias escolares, entonces estudias, entrenas, más que todo a lo americano, te becan, pero estudias y puedes trabajar, si no sacas buena nota no puedes jugar, y es lo que también nosotros tratamos de hacer con la academia que tenemos. Hay algunas fundaciones, es más, ligas y en Panamá creo que existe también Fútbol con Corazón, como otras entidades, que de alguna manera usan el fútbol como herramienta para darle a los jóvenes oportunidades. ¿Tú sientes que el fútbol sí es una, obviamente tú fuiste una, eres una experiencia viviente, pero sí sientes que el fútbol ayuda a sacar a los niños del barrio y darle oportunidades en la vida? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo porque yo soy testimonio de eso. El fútbol a mí me llevó primero a conocer lugares que nunca me imaginé, a prepararme de una forma y de una manera que nunca en un principio iba a entender. ¿Por qué? Porque te mejora el léxico, te mejora la postura ante una entrevista cuando te debates con un periodista, entonces te muestra muchas cosas y la vida va relacionada muchas veces con el fútbol, o gran parte de la vida es fútbol. ¿Por qué? Porque al final, por decir, tú tienes tu matrimonio, tu esposa, tu familia, es un grupo, estás en un grupo de futbolistas, y ¿cuál es lo más importante dentro de un grupo de equipo? Convivir, lo que tienes que saber hacer en tu casa. Si no sabes convivir, se dañó la relación. Si no tienes la convivencia dentro del fútbol, no vas a encontrar el poder estar en un equipo, hacer parte de él, la disciplina, los valores, la educación, o sea, el fútbol es la vida, él te relaciona con todo y al final, ¿qué no se puede perder nunca? La ética y la credibilidad. Eso es lo que te da el fútbol de la manera como yo lo llevé, que siempre busqué cuidar mi imagen, mi reputación. ¿De qué? De que el fútbol va a pasar para mí, pero mañana me van a reconocer como un buen ser humano, una gran persona. Claro. ¿Tienes una opinión personal para compartir del Bolillo Gómez? ¿Para ustedes, para ti, o te la reservas? No, mira, el Bolillo, aparte de ser carismático, extrovertido, a mí me llenó mucho, y como anécdota así, él llegó acá y decía, yo voy a ir al Mundial, y la palabra tiene poder. Claro. Cuando se da en el 2015 la mano de Román contra México en esa Copa de Oro que era para ir nosotros a la final, que nos la quitaron, el profe entró al camerino tranquilo y decía, muchachos tranquilos, nos robaron el partido, sé que están cabreados, lo que sea, pero ¿saben qué? Que Dios nos quite todo menos el Mundial. Y tú llegas a... Nosotros que escuchamos eso y que vivimos todo ese camino que fue duro, y la gente hoy dice, ah, clasificaron con un gol de Blas que no entró, que nunca existió, pero es que nos lo quitaron en la Copa de Oro esa final. Entonces, ¿qué el profe dijo? Que nos quiten todo menos el Mundial. El profe puso el Mundial por encima de cualquier cosa, y después el de arriba nos retribuyó a una generación que venía haciendo cuatro eliminatorias, que venía luchando contra viento y marea, que cuatro años antes de ese partido habíamos quedado fuera al hexagonal en dos minutos, mejoramos nosotros algunas cosas en cuanto al camerino, en cuanto a nuestra actitud, cambiamos porque el profe nos lo pidió, y el de arriba nos puso la posibilidad de que Panamá fuera el Mundial porque en esta ocasión sí merecíamos ir. Claro. Qué bonita anécdota. Sí. No tenía ni idea. ¿Qué para Gavilán que es el éxito? Trabajar. El éxito para mí está en el trabajo, en el trabajo continuo, diario, en exigirte siempre a ti. No hay que demostrarle a nadie. Tú compites siempre contigo mismo. Y yo el éxito, he tratado de alcanzarlo de esa manera, tratando de superarme a mí, a mí mismo. Gavilán, hay tanta gente que te puede estar escuchando y se pregunta ¿qué podría yo de alguna manera llevarme de Gavilán para mi vida, que me sirva a mí para toda mi vida? ¿Un consejo? ¿Algo que tú le quieras decir a la gente? Si le sabes que haz esto y por ahí te des enfocar. De todo lo que nos has dicho, ¿qué sería eso que tú le podrías decir a esa gente? Que te admira y que te ven, muchos te ven hasta como un ídolo. No, yo trato de ser siempre positivo en todo lo que hago. Creo que hoy en día valoramos muy poco las cosas importantes que tenemos y nos dejamos llevar por lo superficial, por lo visible, por lo material. Y creo yo que la vida está agarrada a otras cosas. Valorar siempre a la familia. Al final, lo que hagas, lo que obtengas no te lo vas a llevar a ningún lado, pero sí te llevarás el alma cuando fallezca, lo vivido y más que todo con la familia. Yo tengo tres puntos de mi vida de que pobre voy a ser siempre. ¿Por qué? Porque cuando nací, no nací en cuna de hoy. Lo que tengo, le doy gracias a Dios y cuando me muera no me llevo nada. Entonces pobre voy a ser siempre. y vivo feliz con las personas que están a mi lado. Seguí siempre mis sueños. Eso es lo que siempre le he dado a entender a mis hijos. Vayan siempre atrás de los que los seducen. Vayan siempre atrás de sus sueños. La vida me dio todo lo que yo intenté soñar. Cuando empecé a patear la pelota, decía, quiero ser un jugador profesional. Lo obtuve. Quiero jugar un mundial. Lo obtuve. El fútbol a mí me dio todo y por eso yo intento darle todo al fútbol. Entonces el mensaje es ese de aferrarse a las cosas que en realidad valen la pena, que es la familia, tus sueños, tus objetivos y luchar y trabajar. La verdad que es muy interesante, Avilán. Yo creo que todo lo que has dicho me dio un mensaje muy bonito, un mensaje de cómo construir tu familia, con valores, aún cuando estás, porque la vida de futbolista también es una vida de muchos sacrificios, de muchos viajes y eso. Y siempre tu base ha sido la familia, estar con tu familia en todos los momentos. Y algo que en verdad, siempre que escuchamos los nombres de los jugadores, nosotros decimos, guau, uno dice, hey, qué bueno, qué buen jugador, pero no tiene ni idea a veces de dónde viene, ¿no? Es como hizo para llegar a donde. ¿Dónde estás tú? Así que te felicito, gracias por inspirarnos y ojalá que haya muchas personas más que puedan recibir esa misma inspiración que tú recibiste para salir adelante. Muchas gracias y éxito en todos tus proyectos, Avilán. Muchas gracias por el café, por la invitación. Vamos a comernos esto porque hay que seguir lo que tú dices, no, no dejemos nada. Avilán Gómez es un ejemplo para muchos jóvenes, para mucha gente que lo vio surgir, sale del barrio, tan joven a los 15 años empieza el fútbol y lo que me gusta de este programa, de esta entrevista es que todos esos jóvenes que están viendo este programa y que dirán, oye, pero yo puedo vivir del fútbol, yo puedo salir del barrio, creo que no hay mejor persona viviente como Avilán y como todos los jugadores de la selección que lograban pasar por momentos difíciles y luchar para poder llegar a donde han querido ser, que es lo que él dijo, ser un jugador, que su legado sea que sus hijos y su familia lo hayan podido ver en la cancha jugando, haciendo lo que le gusta. Otra cosa importante que Avilán menciona, que cada vez que tenía un reto, que alguien lo buleaba, que alguien lo criticaba, que alguien le decía, bueno, está muy gordo o está muy lento, cualquier cosa negativa que decían de él le daba energías para hacer lo contrario, para demostrar que lo que decían de él no era verdad. Yo creo que es un ejemplo para la vida, para todos nosotros, que cuando nosotros tenemos momentos en la vida donde alguien nos dice algo que no podemos hacer, tú no puedes hacer tal cosa, si tú quieres demostrar lo contrario y tú sabes que puedes, lo vas a hacer y que esas cosas sean la comida, la medicina, la... sean el alimento que te dé la fuerza para poder alcanzar lo que quieres hacer.